Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, como cada martes os traigo los mierdas y sobres y con el pijama de la suerte, el de Suárez y bueno, ya sabéis, si queréis comprar monedas, pues tenéis igesky.com ya sabéis, compradla y rayadla por el chat, por mail y por todo lo que sea porque si tardan un poquito, pues es que ya sabéis que va súper chungo el mercado que no van los autocompradores y por eso tardan y bueno, vamos con el primer sobre de los mierdas y sobres ojo, Maximovich, Maximovich y Carballo, ojo, con un tolpeis Carballo ahí, a tope vamos con el segundo sobre de los mierdas y sobres ojo, eh, segundo mierdas y sobre come on ay Dios, Isaacson, Cosetti pues nada, lo guardamos todo, Íñigo Martínez, lo descartamos porque este año no está tan chipado como el año pasado y no se vende una lástima, una lástima porque era un centroazo ojo, Vidal, Arturita Vidal cuánto vale Arturo Vidal vamos a ver cuánto vale Arturo Vidal ay Dios, Dios cuatro mil monedas, lo que ha bajado este hombre con lo bueno que es es que no lo entiendo no lo entiendo, cómo puede bajar tanto de precio con lo bueno que es pero bueno, ya teníamos ahí un 85 rated player en los mierdas y sobres ojo los mierdas y sobres que están mejorando y... Villalba, ojo Villalba, o el Torpeis, ¿no? ahí este sí que va ahí, doy chetado ojo bueno, mil monedas Tagart, casi Tará es Tagart el Cebolla Rodríguez que se ha ido al Parma que era desaparecido el Parma, ojo, eh a ponerlo a la venta por si acaso el Cebolla vamos segundo sobre tercer sobre, que diga uff, estoy de la mierda vamos el del postiga, el Quique, el Quique ojo bueno, yo creo que ya con ese Vidal estos mierdas y sobres deberían de llevarse mil likes así, pipa darle ahí abajo, la mano arriba si está en gris pues que salga en azul insane es que queda tan bonito cuando veis un vídeo mío y le dais ahí a tope es que es es precioso es algo insane por cierto tú que estás ahí quítate el dedo de la nariz no tú que estás ahí y estás viendo ahí abajo ahí abajo no sé por ahí por ahí pone un botón que pone suscribirse en rojo dale es un bien o sea es es una decisión buena importante ese botón nunca puede estar en rojo nunca porque eso es malo el rojo es malo indica peligro por lo tanto pam nos sale 100 Ichi Javi 5 skills oh my god holy shit bueno y Evans bueno un rey verde saluda a Esparadilla y Mari ahí con su Evans que city bueno pues nada vamos allá otros sobres estamos abriendo aquí al ton al ton jilobodgy 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 pues nada de momento pues no está saliendo nada ese Vidal Arturo Vidal que no lo entiendo sinceramente como no vale más ojo hemos saltado y fariano y mil moneditas bueno no está mal mil moneditas en los mierdisobres ojo eh ojo yo creo que merece darle ahí debería sonar una música en Youtube cada vez que le das like ojo que bueno ya está en la mierda porque sinceramente este hombre si no le meten pace pues no no va vale para el FIFA el año que viene pero a lo mejor si hace muy buena temporada seguramente tendrá un touch el touch puede ser interesante porque va a ser de la carta de oro o sea tendrá 82 83 de ritmo puede ser muy interesante pero el año que viene no creo que a Kane le hagan una super carta chetada de 80 y pico de ritmo por lo tanto esperemos que el touch lo podamos disfrutar de Kane que deberá de salir sí o sí porque está siendo la revelación de la Barclays por lo tanto con Kane ojo eh ojo eh 100 otra vez Menez Menez que es up hostia que no lo he mirado pero Menez es up nos vamos a quedar en 300.000 moneditas estos mierdi sobres ahí a tope de invertir monedas ojo José Enrique no es que no se vende es que ya no se vende José Enrique está muy en la mierda vamos ahora sí mira que cosita he de encazar eh ojo Terry Terry cuánto tiempo se inverte Terry muy mal muy mal Terry es que lo descartamos por lento Kane ojo vamos dejaremos la animación que es muy bonita está muy currada ahí Adrián Ramos y Uche venga dos chetaos de la hostia y el click es que es un glitch jugar con esos es un glitch son muy buenos la verdad este año tanto Uche como Adrián Ramos son muy buenos vamos saltamos Martín Sindio Dandios a tope bueno pues de momento nada Vidal Vidal locos pero bueno yo creo que ha valido la pena ese Vidal ahí el Sharmani que me salió el otro día como 500 veces y casco y bueno quedan dos locos aquí se decide toda la suerte de este Paco Penin este bueno Paco Penin no de estos mierdi sobres la mera up no up no que le han subido las de skills ojo eh le han subido cuatro de filigranas y le han cambiado la foto eh yo creo que le han cambiado la foto eh me da a mi esa impresión y bueno último sobre locos último sobre saltamos al Sharmani con dos cojones se merece que abramos otro es que el Sharmani ese es que es que yo no sé yo no sé hijo mío porque me sale tanto si es que no puede ser saltamos y bueno Zuber Jones Paco Jones Klaus Santa Klaus joder intento de de Marco Reus joder que de jugadores bueno chicos yo creo que por lo menos ha estado entretenido estos mierdi sobres espero que que os haya gustado el vídeo que dejéis ahí vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós chau 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 chau